Estamos con Irachi Miranda del restaurante Yume en el Centro Niemeyer en Áviles. Yume, pese a estar en Asturias y en un sitio emblemático, no somos cocina asturiana, nunca hemos hecho cocina de tradición, pero sí somos un restaurante con mucho guicho y mucha base de cocina tradicional detrás. Siempre he tenido una afición muy grande por las mesas, la decoración, el montaje. En mi casa ha habido mucha cultura de comida, de comer bien, de recibir en casa, de poner la mesa. Entré un poquito de rebote porque yo hice protocolo y empecé a hacer eventos para mi hermano. Nosotros hacemos producto de temporada, producto de cercanía, eso nos lleva a cambiar la carta estacionalmente y nosotros estamos muy concienciados en lo que es aprovechamiento del producto. A esas mujeres que quieren entrar en el mundo gastronómico no me quedaría más que decirles bienvenidas. No todo el mundo que quiera hacer algo puede hacerlo, solamente requiere, como en cualquier profesión, y seas hombre o mujer, trabajo, esfuerzo, disfrutar de lo que haces y mucha, mucha, mucha pasión. Sabemos que somos muchas personas las que estamos trabajando en este mundo, la sala es mucho más silenciosa, entonces todo lo que nos dé un poquito de visibilidad, yo eternamente agradecida. Gracias.